Con la satisfacción del deber cumplido la misión de ayudar en la provincia de Pinal del Río, regresaron los 26 trabajadores de la empresa avícola de Holguín, quienes contribuyeron en la recuperación de la más occidental de las provincias, sumamente afectada por el impacto del huracán Ian. La comitiva holguinera fue recibida oficialmente este sábado en la Casa del Guajiro Natural, en el Parque Turístico José Martín, de la comunidad del Valle de Mayave. Allí fueron reconocidos por su intenso trabajo durante 19 días en Pinal del Río. Diversas son las funciones que ejercen en la empresa avícola holguinera. Sin embargo, la delegación de la ciudad cubana de los parques viajó hasta el municipio pinareño y Consolación del Sur, un día después del paso del huracán, con un solo objetivo, revertir el complejo panorama que dejó el ciclón Ian en las instalaciones de la avicultura. Por la encomiable labor de restaurar la granja pinareña integrada por 12 naves en solo 18 días, además, roturar y sembrar producciones de ciclo corto. La brigada fue reconocida en tierras pinareñas y luego en Holguín. Natalia Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.